Después de fuerte tormenta el mar reposa tranquilo Después de fuerte tormenta el mar reposa tranquilo Se disipan las tinieblas, las luces para ser su brillo Se disipan las tinieblas, las luces para ser su brillo La J en la comentario, después de fuerte aguacero En la J en la comentario, después de fuerte aguacero La noche es metida en ron, que esperan los cumbiameros La noche es metida en ron, que esperan los cumbiameros ¡Ay! Cumbiam, tú tienes alma Cumbiam, cumbiam, bien tropical Cumbiam, cumbiam, los cumbiameros Cumbiam, cumbiam, quieren gozar Cumbiam, cumbiam, cumbiameros Cumbiam, 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 cumbiam Cumbiam, 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 c cumbia, bien tropical, cumbia, cumbia, los cumbian veros, cumbia, cumbia, quieren gozar. ¡Suscríbete al canal!